Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con derivada implícita, vamos a hacer el ejercicio 62 recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferes este ejercicio lo vamos a hacer por dos métodos totalmente diferentes bueno entonces vamos a hacer esto vamos a derivar esta expresión con respecto a x entonces vamos a dar esta denotación entonces nos va a quedar así bueno lo que nos está diciendo es que nos toca derivar x por y con respecto a x y nos toca derivar 3 a la 2y con respecto a x también bueno entonces de una vez vamos a derivar bueno entonces vamos a colocar la palabra derivamos bueno entonces primero vamos a utilizar la derivada del producto entonces la derivada del producto ya saben ustedes que nos toca utilizar esta tabla entonces la derivada del producto es la derivada de u por v entonces dejamos quieto u y derivamos a v más ahora dejamos quieto a v y derivamos a u entonces rápidamente haciéndole ese procedimiento nos queda así colocando x derivamos ahora y y la derivada de y sería de y sobre dx más ahora colocamos a y y derivamos a x entonces preste atención como sigue la derivada de x sería de x sobre de x recuerde que estamos derivando con respecto a x y esto es igual y ahora miramos una función exponencial entonces nos toca cambiar de tabla entonces ya miramos esta tabla que está aquí y observamos cual de estas nos va a servir observamos que la que nos sirve es la segunda propiedad donde a es 3 y la u viene siendo 2y bueno entonces aplicamos la segunda propiedad entonces repetimos a a la u entonces nos queda 3 a la 2y 3 a la 2y por logaritmo natural de a y acá sería logaritmo natural de 3 por la derivada de u y u viene siendo el exponente y cual es la derivada de 2y entonces dejamos quieto el 2 y derivamos a y y y sería de y sobre de x bueno entonces ya quedó derivado ahora preste atención lo que sigue vamos a simplificar un poco más de x sobre de x esto nos da 1 que más bueno ya no se puede reducir nada más bueno entonces vamos a ordenar entonces nos queda x por de y sobre de x se vuelve y se baja se vuelve y se escribe igualito más y y esto es igual este 2 pasaría adelante por 3 a la 2y por logaritmo natural de 3 por de y sobre de x bueno no te sé cómo está quedando ahora vamos a utilizar el color amarillo y vamos a seleccionar los que tengan de y sobre de x acá observamos que está esta x y está esta otra expresión los que contienen a de y sobre de x entonces de una vez vamos a pasar esas expresiones hacia el lado izquierdo esta ya está lo bajamos y esta expresión que está en el lado derecho lo vamos a cambiar al miembro izquierdo con signo cambiado y me quedaría menos 2 por 3 a la 2y por logaritmo natural de 3 y de una vez la vamos a colocar multiplicado por de y sobre de x recuerde que ya factorizé de y sobre de x esta y que está sumando la vamos a pasar a a restar al miembro derecho y me quedaría menos y ahora preste atención lo que vamos a hacer aquí despejando de y sobre de x este es igual a menos y sobre x menos 2 por 3 a la 2y por logaritmo natural de 3 bueno entonces así nos quedó bueno entonces la derivada implícita de esta expresión es igual a esta bueno entonces vamos a hacer ahora aplicando otro método vamos a llegar a la misma respuesta bueno entonces como ustedes pueden observar yo puedo hacer esto entonces vamos a a separar esto vamos a utilizar aquí un color rosadito para separar los dos métodos que vamos a utilizar bueno entonces empezamos vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad entonces me queda logaritmo natural de x por y esto es igual al logaritmo natural de 3 a la 2y bueno entonces acá tengo unas propiedades de logaritmos entonces aquí observamos que está el de la potencia a la b observe que el exponente se baja y multiplica al logaritmo natural de la base entonces esa es la que vamos a aplicar aquí y en esta otra vamos a aplicar la segunda propiedad donde observamos que el logaritmo natural de a por b o sea que en este caso x por y es igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b y lo vamos a aplicar de una vez entonces que haría así logaritmo natural de x más logaritmo natural de y esto es igual observe que el exponente se baja mirando la primera propiedad que haría 2y multiplicando a la base que sería logaritmo natural de 3 bueno entonces ahí ya me queda fácil para derivar entonces le vamos a dar la notación entonces con respecto a x logaritmo natural de x lo vamos a derivar con respecto a x y esta otra también lo vamos a derivar con respecto a x y este producto que sería 2 por y también lo vamos a derivar con respecto a x acá nos quedaría y por logaritmo natural de 3 bueno entonces vamos a aplicar las derivadas bueno entonces mirando aquí esta tabla observamos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x recuerde que la x viene siendo u y u es el argumento entonces 1 sobre x por la derivada del argumento que en este caso sería x sería de x sobre de x ahora seguimos con la otra cual es la derivada del logaritmo natural de y aplicando de nuevo la tercera propiedad me quedaría 1 sobre y por la derivada de y que sería de y sobre de x y esto es igual a 2 lo dejamos quietecito aquí vamos a abrir un pequeño corchete este 2 va a estar multiplicando lo que está dentro y aplicamos la derivada de un producto recuerden como es entonces la derivada de u por v es igual dejamos quieto a u y derivamos a v más ahora dejamos quieto a v y derivamos a u entonces vamos a hacer lo mismo acá entonces dejamos quieto a y y derivamos al logaritmo natural de 3 pero el logaritmo natural de 3 es una constante y entonces como es una constante entonces acá nos daría 0 más ahora dejamos quieto al logaritmo natural de 3 y derivamos a y y la derivada de y sería de y sobre de x y entonces ya nos quedó así bueno entonces acá nos quedaría así y por 0 pues nos daría 0 y nos quedaría solamente este 2 multiplicado por esta expresión entonces nos queda 2 por logaritmo natural de 3 por de y sobre de x bueno otra forma de haber resuelto esta derivada hubiéramos hubiéramos dejado quieto a 2 por logaritmo natural de 3 hubiéramos dejado quietecito así como está 2 por logaritmo natural de 3 porque son constantes y hubiéramos derivado la y nos daría de y sobre de x nos hubiera dado esto inmediatamente bueno vamos a seguir mirando acá porque vamos a reducir de x sobre de x esto nos da 1 y entonces nos queda así 1 sobre x más 1 sobre y por de y sobre de x observe que los que tengan de y sobre de x los vamos a pasar hacia el lado izquierdo te vamos a dejar quieto a 1 sobre y y vamos a pasar esta expresión con signo cambiado y me quedaría menos 2 logaritmo natural de 3 cierto y esto multiplicado por de y sobre de x dese cuenta que estas expresiones las pasé hacia el lado izquierdo y de una vez factoricé a de y sobre de x y esto es igual y esta expresión 1 sobre x está sumando pasaría a restar me quedaría 1 sobre x con el signo negativo bueno entonces acá igualando denominadores observe que esta y va a multiplicar a 2 por logaritmo natural de 3 y me queda así 1 menos 1 menos 2y logaritmo natural de 3 sobre y observe que esta y ahorita la vamos a pasar a multiplicar acá porque necesitamos despejar de y sobre de x entonces preste atención que es lo que vamos a hacer bueno entonces ahora despejando de y me queda así de y sobre de x es igual esta y que está dividiendo pasaría a multiplicar este me queda aquí menos y por 1 y esta x la vamos a dejar ahí quieta y esta expresión 1 menos 2y por logaritmo natural de 3 está multiplicando va a pasar a dividir este me queda 1 menos 2y por logaritmo natural de 3 bueno entonces observe que vamos a llegar a esta expresión bueno aquí es igual esta y vamos a despejar aquí y y la vamos a hacer aquí entonces acá yo tengo x y es igual a 3 a la 2y y voy a despejar y esto me quedaría 3 a la 2y sobre x si entonces ya me queda así despejando la y ahora vamos a seguir acá arriba entonces vamos a hacer un pequeño una pequeña línea y vamos a seguir aplicando las matemáticas entonces acá quedaría dy sobre dx es igual a menos y recuerde que necesitamos llegar acá cierto esta x multiplica a cada término entonces x por 1 x más por menos da menos x por 2y entonces cuánto nos da x por 2y eso nos daría 2xy por logaritmo natural de 3 bueno acá como ya multiplicando esta x por 2y por logaritmo natural de 3 me quedó así no era necesario de pronto despejar la y sino de una vez acá donde dice xy esta expresión es igual a 3 a la 2y de una vez hago el reemplazo si y entonces me queda más más sencillo me quedaría x menos 2 y xy es 3 a la 2y entonces de una vez por 3 a la 2y por logaritmo natural de 3 bueno entonces aquí nos damos cuenta que llegamos a la misma respuesta bueno ahora otro dato importante otro dato importante es que si estamos resolviendo un ejercicio de aplicación y me dan los valores de x y el valor de y entonces para mí sería utilizar esta de arriba que estas dos son equivalentes y acá lo podemos observar si usted la quiere ver aquí si si usted llegó a esta parte usted puede hacer esto también de y sobre de x es igual a menos y sobre x menos 2 por y 3 a la 2y es igual a x por y y usted lo reemplaza x por y por logaritmo natural de 3 y hemos llegado a la misma respuesta de aquí arriba bueno entonces eso es para que ustedes se den cuenta como es que se hace si si usted está haciendo un ejercicio y le dan un punto y tiene que hallar la recta tangente o la recta normal y le dan las coordenadas de ese punto usted puede reemplazar aquí y esta sería la pendiente de la recta tangente bueno amigos y amigas ya hemos terminado este ejercicio recuerde suscribirse a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas